Oh my God Lessi Iria me tiene Si le prestas la cajita de la Kenia le voy a llevar a la Rosita Este tipo hace si que se pasa asi que vamos a ir a mi le gusta que la gana despila ella en busca de la novia de Alexis con chingas asi que acompáñenos para ver si la vamos a ir encontrando que hoy nos la va a presentar bien Alexis yo no como que anda quiebre va no quiero que no ya ven gente ya ven aqui van a alcanzar a oir no lo que pasa que no tenemos podido colocar nada de allá afuera mira el desorden que hay tambien pasa todo eso esta madre en cualquier lado anda bajando los animales usted todas las chucas las tengo pero las tengo abandonadas ya si hoy si le luce una buena jardineria aqui ve y no la tiene ay dios comienza a crecer igual que usted el pino asi vamos poco a poco cuesta estos desorden si cuesta vamonos a pasar el rillo si por ahi va este hombrecito hermoso tambien aqui nada matis may ahi cuando 5 Cansada, qué barbaridad, descuartizada, me siento. Mati, ¿por qué ha traído los conejos hoy? No, es que no tengo llinas. Ayer me las harté, dijo. Usted le dijo, mira, pícate a llinas, no te lo quiero. A la que le haya salido la Mati, amigo secreto, me le regale un par de llinas, por favor. Por favor, desde ya, es el número 7. Bueno, ya me lo digo, amigo secreto, que me den una camisa, pero no así como la que ando ya, ahorita. Pero ni siquiera me acordaba que me había salido y yo ya que me dan papelito. ¿Una talla menos al chinga? No, una talla más hoy. Una camisa azucadita y un brasil que le dicen al chinga. Sonia, mira, ahí viene la mascota al chinga. Ah, el gordo. Qué libana son. No quiso venir. No podía caminar del cansancio, dijo. Me hacía ganas de caminar. No le dijo a mi papi que se asobara. No. Ya le iba a empujar usted. Ya le iba a terminar de empujar usted. Vamos aquí en busca de unos antojitos. Ajá. ¿Cómo empezaste el video hoy? Vaya, mi gente. Adiós. Dije yo. Bye, mi gente. Estamos aquí en un nuevo video. En soniaicomisb. Gracias al que va entrando y se va suscribiendo a nuestro canal. Y también gracias por allí no saltarse los anuncios. Se los agradecemos de todo corazón. Chinga dormida está usted va. Sí es que sí. O yo cuando le hable yo. ¿Por qué? Por teléfono. Normal. No. No. ¿Ahorita? Aquí va a ver el video. Aquí no tiene. Pues sí chinga. ¿Ah? Ahí va a ver el video cuando le grité. No había dormido. No había dormido. Dormido estaba. Dormido estaba. Ajá. Y dejé y hasta el álbum le he puesto el teléfono para levantarme a las dos. Ajá. Pues sí. Pero no levantó a las dos porque ya pasaban de las dos. Ya estaba levantado para bañarme. Y solo vino de allá y dijo voy a ir a bañarme para dormir. Ah, pero no dormí. Ajá. Sí, aprovechamos un ratito a Tilde. Sí, es que la tarde, la noche y la tarde para dormir. La mañana para trabajar. Yo ahorita que tengo alían que es un terremoto es mentira que voy a descansar. La Tilde dice que en la mañana no hago nada y por la tarde descanso. Vaya. Vaya. Y yo soy su ayudante, diga usted. Yo soy ayudante a Tilde. Pues sí casi, casi voy a ganar el tomo, ¿verdad? A ver, la Mati dice que la Sonia hoy le está quitando todas sus dormidas de la tarde. Ay. No, es que mire, veo. ¿Sabes qué? El mamá viejito, ¿no? ¿Sabes qué he dicho yo? ¿Qué lo he dicho? Que hoy la semana que Fito está de día la voy a aprovechar con ustedes. Uhuh. 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 Aprovechar conmigo la Sonia. No. No se deje. Porque... porque pues si cuando Fito está de noche de las 4 en adelante y mire Mati sabes que estaba sabes que estaba diciendo yo y pensando que cabal para el 14 de febrero va a estar Fito de día no voy a dormir sola no va a dormir sola y vamos a poder grabar toda la tarde si Dios nos presta vida por ahí nos avisaron de unos antojitos vamos a ver si no nos vamos a perder ay Dios chingado ah miren ve gente no quieren dulce de fiesta si no gente no gente porque este niño va a perder los dulces que uno le encarga ya lo voy a revisar que no lo he revisado bueno y porque no hizo un video allí chingado mire ve no andaba que habíamos allí no andaba y viera que tenía bastante música ni sacaba el teléfono pero es que también la gente podía enlojar si para mucha gente así ve por andar enfocando allí estos bichos fueron a una fiesta ayer no andaba a una fiesta ayer solo porque no hicimos en los patitos le iban a montar así en los carritos le iban a andar todo así pero era el chiste que ustedes anduvieran allí no quitaban la música mire ve la Yesenia solo solo cerramos nosotros y ya había regresado y mire ve le dije la Yesenia y que pasó hija le es que no servía nada de allí no había nada allí el barquito está bonito ve dicen que hay barco si vamos vamos a montar la tienda es malo que no hay agua para caer de verdad gente aquí agarran un dulcito cada uno ve yo creo que alcanza a mandar ayer les traje de estos dulces ayer les traje dice pídale los dulces que le pidió ahí también y dice que no habían y como no van a haber dulces nada nos trajo yo le he encargado a este cipote dos dólares de dulce rayado de coco Sonia y no a perdérmelo mire aquí ve a ver porque está así el piñalba dicen que había más gente en esta iglesia de aquí arriba que la de abajo dicen que hay más ambiente aquí arriba que allá abajo cuando hayamos allá abajo había bastante gente vea el video vea el video vea el video si ya lo vi ya lo revise ya lo revise ya me voy a chingar es que sea divertido tú a la otra niña nosotros lo desforzamos ya nos caía dije lo voy a subir ya nos caía voy a adelantame si llévele yo no quiero no quiero porque ayer no quería tampoco comer ya ando una hambre ya ando una hambre ya ando una hambre ya ando una hambre vaya nos halloven que lleva usted hambre y no ha almorzado no yo no alexi va a querer almorzó animal aguado no yo pensé que me voy a regañar y le decía que no pero no no almorzado no es que es que es que como me llamaron para que fuera a tres un dinero que me debían desde el año pasado ajá vaya lo vine a tres ya voy a poner activas de dulces a la madre y ya me lo gasté por eso le di dulces porque para ver las activas si no ese dulce así ya lo van a enoquecer no me va a dar después me unas cuстроas así que vamos para donde donde es que se ponen ah tu mico solcado ya hayes que trajerles una culebra a toda esta gente de las calles de las fiestas de las calles de las fiestas bien Karin ¿están? La vida que me salió la voy a echar en el regalo Gente para la que le tocó el regalo que yo le voy a dar Prepárense porque le van a llevar una anaconda Ah pero es mujer No yo le dije prepárense Prepárense Para la que le tocó Para la que les tocó La que le tocó A ver a quién la salí yo Yo siempre pensaba Todas las noches andaba pensando Tenía años de no pasar por aquí yo Que el regalo va a llegar La que me va a dar a mí que me ha hecho un par de gallinas Y una camisa Oiga pues Diez dólares No de diez dólares estamos jugando De cinco pesos De cinco para arriba Yo un pato voy a regalar Allí estaban diciendo Sí pero si puedan Yo quiero un hermano buchón Solo esto Buchón Gracias por ver el video